¿Cómo le dejo la cara? Me cago en mi puta madre Todavía está respirando un poco, tío Todavía está respirando un poco Joder, tío Como se oyeron los tiros No di que no puedes tocarlo, no puede hacer nada hasta que venga la ambulancia y venga la policía Ya, ya, pero es que no se puede tocar No se puede tocar hasta que venga la ambulancia Ya, porque el tío se echó a correr y tú no lo viste de la ventana Fue un pureta con un coche, mira Fue un pureta con un coche como el que aparca en la culpa de tu bloque, tío El blanco ese, el Nissan Car, tu ese Sí, sí, sí Le pegó tres tiros porque yo lo vi que se oyó pum, pum, pum Varios tiros Pero no me suena a mí este tío A mí no me suena ni el coche A mí tampoco me suena ni el coche Todavía está respirando un poco Joder, tío Chayo, como se oyeron los tiros Fue un pureta con un coche, mira Fue un pureta con un coche como el que aparca en la culpa de tu bloque No, tío, que no puedes tocarlo No puedes hacer nada hasta que venga la ambulancia y venga la policía Ya, ya, pero que no se puede tocar No se puede tocar hasta que venga la ambulancia Tantar a un montón de bajar, tío Por lo menos cinco minutos también aparece aquí Ya, porque el tío se echó a correr y tú no lo viste de la ventana Yo vi la escopeta ahí tirando a roto ¿Cómo le dejo la cara? Me cago en mi puta madre Todavía está respirando un poco, tío No, 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 no